Hola a todas, ¿qué tal? Bueno, pues este año me apetecía hacer un resumen un poco especial ya sabéis que con el cambio de año pues hacemos siempre como una reflexión de todo lo que hemos hecho un poco de balance y bueno, como este año para mí ha sido muy especial quería hacer algo especial y en vez de hacer simplemente un resumen poniendo fotos que también está bien pues quería hacer algo un poquito más extenso, ¿vale? contándoos un poquito todos los conciertos y sesiones que he hecho y bueno, pues espero que os guste Bueno, para mí el 2016 ha sido un año importante por eso quería hacer algo diferente porque creo que ha sido un año en el que he aprendido muchísimo he aprendido tanto de mí a nivel personal como profesional de todo el mundo he visto que hay muchísimas maneras de hacer las cosas que hay gente de todo tipo que no hay solo una única vía para llegar a algo he aprendido un montón de mí misma de mis propios errores sobre todo pues de ver a los demás no sé, del entorno del día a día he aprendido muchísimo es sobre todo el balance que hago este año que he aprendido muchísimo creo que he hecho muchos trabajos comparado con otros años pero sé que los puedo hacer más y mucho mejor y la verdad es que creo que este año lo que ha sido es un asentamiento de unas bases de cara al futuro tengo muchas ideas en la cabeza que quiero hacer muchas cosas y creo que este año ha sido un poco de prueba no de manera intencionada pero he probado muchas cosas y bueno y de cada prueba he visto el error que hacía entonces creo que a partir de este año es cuando puedo considerar realmente que voy a estar al 100% y la verdad es que tengo muchas muchas ganas pero bueno vamos a por el resumen de este 2 de enero de 2015 de 2015 que me lío al festival actual festival de Logroño es un festival que yo no conocía pero que lleva hace no sé varios años que dura creo que son 5 días o una semana algo así en el que hacen un montón de actividades culturales conciertos temas de cine de todo tipo repartido por todo Logroño y la verdad es que está súper chulo me parece súper original tiene un montón de actividades gratuitas y las que no son nada caras para lo que ofrecen y bueno la verdad es que fui porque vi que tocaba Within Temptation que iba con muchas ganas de hacer un buen reportaje porque Within Temptation lleva una gran producción siempre y bueno me llevé un poco de decepción no sé si fue por ellos por la organización lo que fuera da igual entonces no pude hacer mucho el escenario era muy alto y yo no soy muy alta entonces pues bueno y tampoco había una gran cantidad de luz pero bueno alguna cosa saqué os lo dejo ahora por aquí y bueno sobre todo me lo pasé muy 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 bien eso sí pasamos mucho mucho frío este concierto fue quiero recordar el 8 de enero en la sala BAT de Madrid que tocaba en Hamlet con Sommas Cure bueno Sommas Cure que voy a decir de ellas que ya sabéis que los que me conocéis que es amor puro lo que tengo por ellas y bueno pues dieron un conciertazo para que vamos a negarlo como siempre os dejo por aquí alguna foto y luego de Hamlet pues fue muy curioso porque bueno me empezó el tema de migrañas y me empezó a abrir la cabeza pero bueno quise hacer alguna foto y hubo un momento vamos me quedé un ratito delante y hubo un momento muy muy especial que fue que Molly su vocalista se sentó en el escenario y fue un momento súper intenso la verdad es que a mí se puso la piel de gallina esto es normal hacerlo los músicos lo de coger a alguien y cantar pero no sé para mí fue súper intenso entonces hice la foto y de hecho pasó a formar parte de la exposición que inauguraba cinco días después en Valencia el 13 de enero inauguraba una exposición en Valencia llamada Aftermath en la sala Matisse tenía muchas ganas no sé de hacer exposición y no sé me pareció un momento adecuado ya está mucha gente me pregunta por qué por qué en Valencia pues porque sí la verdad es que fue una experiencia genial yo me lo pasé muy muy bien y vi un montón de caras con ociedas nuevas caras y a mí me gustó muchísimo desde aquí quiero dar las gracias a todos los que vinisteis y en especial tengo que dar las gracias a Irene Bernat vale una fotógrafa increíble que me ayudó muchísimo me acompañó a recoger las fotos me vino a buscar me ayudó a montar etcétera y también a todo el personal de la sala Matisse porque se portaron muy 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 bien hicieron una realización increíble y la verdad es que quedé encantada después en febrero llegó uno de los trabajos que más he disfrutado haciendo este año porque bueno lo que me dijeron es queremos algo con sangre y demás y a mí eso me encanta y según se fue procesando todo porque fue algo cocido a fuego muy lento y la verdad es que tuve muchas ganas de hacerlo bueno es para una banda de Samorrag de Zandegati y bueno hicimos unas fotos para el artwork y luego al final en verano en julio hicimos la sesión de fotos también vale os enseño por aquí un poquito el disco vale yo os recomiendo que lo compréis porque bueno porque suenan muy 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 guay la verdad y bueno y porque pues eso hay un buen curro de fotos que siempre ya sabéis que se disfruta todo mucho más impreso vale los hicimos con con la modelo Marina Mui y luego el maquillaje estuvo Inés Suki que que ha colaborado muchas veces conmigo hemos trabajado muchas veces juntas y yo creo que hicimos un buen equipo y al final resultó un buen trabajo un trabajo con el que yo estoy muy contenta y que me alegro mucho de que hayan confiado en mí para hacer algo así porque yo la verdad es que soy sincera y cuando me lo dijeron les dije que nunca había hecho una portada de disco que ni ni siquiera un artwork completo entonces pues confiaron en mí y la verdad es que creo que el resultado ha merecido mucho la pena y estoy súper contenta en febrero también creo que a nivel fotográfico solo fui a un concierto creo recordar perdón si se me olvide alguno que fue en la sala Caracol de Madrid venía como cabeza del cartel Luca Turili's Rhapsody y de treneros iban Temperance y Candice bueno la historia de este concierto no se pudo llevar bien a cabo ese día y al final desembocó en otra cosa en abril que os contaré un poquito más tarde toco conmigo la banda Temperance para hacerles tanto una sesión de promo como el reportaje de directo ¿qué pasa? que ellos pues venían conduciendo de Francia y estuvieron 24 horas conduciendo entonces llegaron súper cansados en Madrid que estaba lloviendo y demás y al final la sesión se canceló la verdad es que ellos se portaron súper bien conmigo me dijeron que me pagaban lo mismo aunque no hiciera el trabajo etc y bueno al final hicimos unas fotos fuera en una especie de garaje que hay justo al lado de la sala Caracol si la conocéis pero yo no llevaba iluminación ni nada y os digo fuera estaba lloviendo así que pues nada y luego hice el reportaje directo así que os dejo por aquí unas fotos y bueno yo estaba ese día bastante mala y la verdad es que no contaba con quedarme al concierto de Rhapsody pero no sé empezaron a tocar me empezó a gustar muchísimo y al final me quedé todo 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 el concierto impresionante no es un grupo que me gusta especialmente conozco las canciones famosas y demás pero no soy especialmente fan pero en directo me quedé impresionada la verdad que si tienes la oportunidad de verlos 100% en febrero también hice la promo para el grupo Oker que es un grupo que hace heavy metal clásico por así decirlo en español son de aquí de Madrid y hicimos una sesión que a mí me gustó mucho era algo un poco diferente a lo que suele hacer y yo quedé muy contenta me gustó bastante y bueno tengo que darle las gracias a David a Maynard por ayudarme porque bueno durante todo el año y otros años él siempre me ha ayudado mucho igual que con el calendario despertar y demás después en marzo tuve el placer de trabajar con una banda que me parece realmente buena ellos se llaman Reinover y hacen una especie de gótico que a mí me recuerda un poco a los inicios de la cuna Coel y demás y bueno fue una sesión muy complicada porque bueno ellos son de fuera vine a Madrid para un concierto y fue muy complicado porque tuvimos que hacer las fotos por la mañana era un día de estos que ni está anulado ni está soleado o sea a cada rato hay una luz diferente una temperatura de sí que fue un poco completado trabajar así la verdad pero pero bueno yo creo que al final quedó una buena sesión no hice muchas más cosas porque andaba preparando algo que también ha sido una de las mejores cosas de este año la exposición que hice en Valencia Aftermath la traje a Madrid claro la experiencia de la exposición para mí fue enorme esta vez lo hice en el PC eléctrico un bar del barrio de Malasaña que la verdad es que me trataron súper súper bien ellos se volcaron muchísimo y bueno tengo que dar las gracias especialmente a Verdi y a Israel por portarse tan bien conmigo por ponérmelo todo súper fácil y la verdad es que lo disfruté mogollón yo me quedé sorprendida con la cantidad de gente que vino y no sé la verdad es que me sentí súper apoyada súper arropada y no sé la verdad es que me gustó muchísimo la experiencia y joder que de verdad os doy de nuevo las gracias a todos los que vinisteis y a algunos que sé que no pudieron venir pero querían muchas 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 gracias a todos abril comenzaba con una de las sesiones que más estoy contenta de haber hecho a lo largo de mi vida por cómo llegué hasta ella por cómo fue y por cómo ha resultado después en 2015 hice una colaboración una sesión de colaboración con Nora Luimo vocalista de los finlandeses Battle Beast si no los conocéis por favor escuchadlos porque son un grupazo y bueno pues hicimos una sesión de colaboración yo la escribí y demás porque me parecía hacer algo y ella aceptó encantada me lo pasé genial esa chica es un encanto y bueno y pues nada bueno la cosa se quedó ahí y nada los dos o tres meses me dijo por favor escribe a este email que tenemos que hablar contigo y la verdad es que bueno pues escribí y nada ellos querían hacerse una sesión de promo simplemente era porque su guitarrista Jonah se había metido al grupo hacía ya un año o así que estaba gigante con ellos pero no lo habían anunciado oficialmente y no tenían fotos con él entonces simplemente querían hacerse una sesión como para anunciar al nuevo guitarra obviamente así que la verdad es que pues genial se organizó todo ellos súper encantados con lo que yo quisiera hacer y perfecto ellos tocaban en Madrid creo recordar que era el 2 de abril me parece o 4 de abril o algo así creo que era 4 de abril dentro del festival Mandes in Banks y tocaban en la viviera así que pues ese día llovía a mares así que nada organizamos también la sesión dentro de la sala perfecto también agradecer a la gente de Mandes Live porque se portó súper bien ya he coincidido con ellos en otros conciertos y en otras sesiones y siempre te ayudan en lo que pueden y la verdad es que se agradece y que la gente te trate también y bueno también para esta sesión tengo que dar las gracias antes de nada a Nicolás Nicolás García porque me ayudó llevándome me vino a buscar a casa recogimos todo el equipo y nos fuimos a Madrid y luego Inés la maquilladora que os comentaba antes también me ayudó durante toda la sesión y con el tema del inglés que no tengo ningún problema pero a la hora de hablarlo me pongo un poco nerviosa y me agobio y al final no me sale nada entonces pues bueno Inés se vino conmigo ella es bilingüe y me ayudó durante toda la sesión no solo con inglés sino con todo lo demás así que muchas gracias y bueno la verdad es que no sé me trataron súper bien yo llegué allí me puse a preparar todo y me dijeron cuánto tiempo necesitaba ellos se iban a preparar se prepararon tranquilamente y terminamos de hacer fotos cuando yo quise a lo mejor muchos no lo entendéis o os parece normal pero con músicos no suele pasar así y menos cuando están de gira cuando una gira es mucho lío es mucho trabajo tienen entrevistas tienen cosas que hacer quieren descansar o a veces mucho cuando una banda está a tu completa disposición yo me lo pasé súper bien ellos participaron en todo y la verdad es que nos reímos un montón y disfruten muchísimo las fotos os cuento una cosa curiosa y es que para la sesión con Nora que habíamos hecho en noviembre del año anterior como os comentaba utilicé hice una cosa de atrezo con tela de vinilo que eran las tiendas salían del cuello entonces les dije que si querían hacer algo del mismo rollo pero para que no fuera igual pues que salían de las muñecas me dijeron que vale que genial que perfecto y lo preparé pero para comentaros la idea como a veces ya sabéis que no es lo mismo explicar una cosa en castellano que en inglés pues dije bueno pues hay idiomas universales así que les hice un dibujo que os lo dejo por aquí que a mí me hace mucha gracia porque además o sea va tal cual lo veis les puse mis fotos son mejores que mis dibujos y bueno salieron y al final lo entendieron y eso hicimos y lo curioso y bueno de esta sesión es que ya os digo que era para promocionar a la nueva guitarra simplemente y ya está de hecho cuando terminó el concierto porque luego hice fotos durante el concierto concierto por supuesto me dijeron que cuánto iba a tardar más o menos en tener las fotos y les dije que si yo como hago con todos los grupos si las necesitaban para alguna fecha concreto o para algo y me dijeron que no que me dijeron dos semanas y les dije que ok que vale no había problema yo ya les pasé las fotos y demás pero no se publicaban yo ya que no se publicaban y que joder que raro digo me hacen mandárselas y luego no se publican y más y hablé con ellos y me dijeron bueno es que a lo mejor las utilizamos para algo más y tal vale vale y al final pues cuál ha sido mi sorpresa que las han querido utilizar para el disco nuevo que saldrá en febrero en febrero del año que viene con nuclear blast también y joder la verdad es que a lo mejor parece una tontería pero para mí es algo súper importante es la primera vez que una banda tan grande me escribía y desactivarles las gracias aunque no creo que vean este vídeo pero no sé para mí fue muy muy importante trabajar con ello y la verdad es que es una banda encantadora es una banda muy 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 grande y que yo espero que lleguen tan alto como merecen porque de verdad que es de lo mejorcito que tenemos ahora mismo en el metal internacional como os he comentado pues tocaron en concierto y además de ellos pues tocaban Serenity y Powerwolf de y bueno también os dejo una foto de su vocalista Tila Dorn que me encontré con él justo cuando me bajé del escenario de hacer la foto final de Battle Beast estaba en justo el salía del backstage para meterse al escenario claro para tocar y le pregunté si le podía hacer una foto la verdad es que el hombre muy serio o acompañó a las pintas no lo sé pero bueno me dejó y le hice una foto y y oye pues un recuerdo más que me pues en abril vino eso que os he comentado antes que pasó un febrero con temperas y tal recordáis bueno pues resulta que como no pudimos hacer la sesión de fotos por el tiempo porque ellos venían cansados y demás como os he comentado pues me fui a Italia sí surgió un poco de de imprevisto y demás pero bueno genial oye una experiencia porque no había ido nunca a Italia así que para allá que me fui y bueno cuando puse en Facebook que iba también a Italia por si alguna nada más quería hacer fotos y demás pues contacté con otras dos bandas ¿vale? que son Constraint y Mechanical God Creation os dejo abajo o arriba o donde os haga el enlace al vídeo para que veáis como trabajé porque hay un poquito de making of con todas las bandas y mayo vino mi querida Aileen ¿vale? ex vocalista de la banda Sirenia y la verdad que bueno es alguien a quien tengo mucho cariño la quiero muchísimo después en mayo fui a Lleida bueno esto también es una historia curiosa no de eso que al final dices joder las vueltas que dan la vida para bien claro porque bueno me escribió Bella Bella Dianez que yo la conocí hace tiempo porque ella había sido fotógrafa y demás entonces nos conocíamos un poco de esto porque me dijo que quería hacer una sesión para el disco nuevo de su grupo que eran todos de Lleida y ya se llevábamos para ella que me fui y la verdad es que me pasé un fin de semana genial me trataron súper bien de verdad no lo sabéis me lo pasé muy bien y bueno la sesión fue un poco complicada porque os contaré que íbamos a ir a unos exteriores busqué un sitio abandonado pero que no fuera la típica casa abandonada con gafins y tal etcétera y claro yo me llevo al equipo grande pero mi batería no funciona muy bien así que necesitábamos un generador llevamos generador y demás el sitio no era muy accesible como la mayoría de sitios abandonados ya lo sabréis así que después de cargar todo porque pesa y la ropa que llevaban y todo y demás bueno yo teníamos que saltar una especie de muro y yo nada más saltar al muro me caí o sea me pegué un ostión eso es así todavía tengo una marca pero bueno seguro que Bella se parte al recordar esto y nada nos pusimos a montar todo hacía un viento horrible claro el flash a subirlo y ponerle la ventana eso hace un poco de Bella y se vuelca enseguida nada poniendo ladrillos y demás fue un poco complicado y cuando ya lo teníamos empezamos a hacer las fotos y el generador nos dijo hasta luego tuvimos que cancelar la sesión pero bueno improvisamos lo bueno era que yo me quedaba el día siguiente también así que dijimos va pues que tenemos hay que hacer las fotos sí o sí cuáles son las opciones de tiempo de todo así que nada por la noche buscamos un sitio y esto es lo que os decía de que no las primeras fotos que hago de madrugada con las Gailin porque terminamos la sesión de fotos como a las dos y pico de la mañana o tres pero hacía un poquito de frío yo lo siento por Bella porque la hice mojarse el pelo lo siento Beggi pero son una de las fotos que estoy más contenta de haber hecho porque no sé es de las que más me gustan que he hecho las fotos se utilizaron para el disco nuevo que sacaron que es el Twisted Dreams of Dark Commander y aquí tienes algunas ¿vale? el libreto y la verdad es que bueno pues estoy muy contenta de haber participado en un discazo de verdad me veréis que lo digo con todas las bandas con las que trabajo pero es que es verdad que estoy súper contenta de de que me escriban bandas que joder que son enormes bandas que cuidan mucho todo lo que hacen y es un discazo de verdad es un rollo así progresivo pero no sé suena muy guay os lo recomiendo así que darles una escucha y después comprar el disco y veréis las fotos y bueno llegamos ya a la mitad del año en junio comencé con doblete de concierto el mismo día de junio si no recuerdo mal tocaban en la ribera Sauron ¿vale? mis graditanos favoritos que os quiero muchísimo ya lo sabéis porque siempre se han portado genial conmigo y porque son una bandaza porque siempre 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 que les veo salgo con una inyección de buen rollo de vida de energía y joder transmiten y eso siempre se agradece entonces les estuve viendo en la ribera que daban un concierto especial por el 20 aniversario por el disco sueños que hayan sacado fue un bolazo increíble fue súper bonito súper emotivo el concierto pues tocaba Leo Jiménez en las fiestas de Aluche en Madrid y yo sabía que iba a empezar más tarde y luego esas cosas se retrasan más así que en cuanto salí de la ribera nos fuimos para Luche y estuvimos viendo viendo a Leo y allí conocí a Mario Ruiz de Creafilms que me dejó pasar por si quería hacer alguna foto y demás y hice alguna fotilla que le salió un poco alto y demás pero puede hacer alguna cosa y la verdad es que fue un día muy guay oye doble de metal que le salió Bueno, en julio hice una de las cosas más importantes que he hecho como fotógrafa y a todos los niveles, no solo en este año, sino durante toda mi vida. Y bueno, pues un día un miembro de la asociación fotográfica de Fuenlabrada, Afopaz, me escribió y me dijo que si quería participar en AINAT Fuenlabrada. A probar el día anterior la presentación que había hecho para ver que no había ningún problema y demás, me subía al escenario y era como uff, de esto que dices, madre mía, te lo imaginabas lleno de gente y la verdad es que imponía muchísimo. Y además porque yo, bueno, pues me sentía un poco rara porque era la primera vez que hacía algo así, nunca he hecho nada parecido de hablar para nadie. Joder, estás al lado de gente muy profesional, gente muy pro y tú te sientes ahí como muy pequeñito, ¿no? Y además que yo no hacía fotografía nocturna y me invitaron para hablar del tema de la fotografía que yo hacía. La única conexión que podía ver era la fotografía de conciertos y, pero bueno, al final metí todo mi trabajo en música, no tanto conciertos como sesiones con músicos y bandas, etc. Es que yo iba con un poco de miedo porque decía, bueno, a la gente eso no le va a interesar nada porque les gusta hacer fotos de noche, no sé. Y que yo pensaba que no me iba a salir nada bien eso, la verdad. Pero bueno, me lo preparé, pasé unos nervios tremendos, lo tengo que decir. Pero la verdad es que me ayudaron tanto, todos los miembros de Afopad me ayudaron tantísimo, no solo ese día sino previamente, se preocuparon por mí, por si necesitaba algo. Luego todo ese día, la organización de lujo, de verdad. Y desde aquí un aplauso enorme a la gente de Afopad porque hacen un trabajo increíble. Me contenta y luego además es que me felicitó un montón de gente. Yo pensaba que, no sé, que ya os digo, que no les iba a interesar o que no iba a gustar o que me iba a explicar mal o que no sé. Pues mil cosas me pasaban por la cabeza y me felicitó un montón de gente después. Luego por Facebook me escribió también más gente y la verdad es que os agradezco muchísimo a todos. Y en especial tengo que darle las gracias a toda Afopad y en especial a Cubillo porque, joder, porque se portó súper bien conmigo, ya os digo, y se agradece un tanto cuando la gente te quiere dar una oportunidad así de importante y confía en ti y valora tu trabajo y te apoya, de verdad. Muchas, muchas gracias. Después, ese mismo mes, en julio, pues me escribieron para hacer las fotos del nuevo disco de Burdell King. Cuando me lo dijeron, me moló mucho la idea porque sabía que me iba a poder salir un poco de lo típico, ¿no? Porque Burdell King, para quien no los conozca, pues hace un hard rock un poco canalla, ¿no? Por así decirlo y demás. Esto un poco un mundo de plumas, de robar, etc. Y entonces sabía que me iba a salir un poco del mundo metal de negro, por así decirlo, que me encanta. Desde luego, pero de vez en cuando nos gusta hacer cosas diferentes, pues, porque sí, porque la monotonía no... No, no. Ya me dijeron, tiene que ser fondo rosa, pues, alegría, vamos para allá. Y bueno, pues me lo pasé muy bien con toda la banda. Lo riz de Crea, se portó súper bien conmigo, me ayudó mucho con el resto de la banda, a organizarlo todo y demás. El grupo, pues, me lo pasé muy guay. Entre plumas y leopardos y rock. Me lo pasé muy bien, muchas risas. Hay una anécdota bonita para mí. Porque, bueno, vamos a remontarnos un poco atrás. Uno de mis grupos favoritos, la que siempre he dicho que para mí es una de las mejores bandas de metal que tiene este país, es Estravaganza. Y para quien no se haya visto en directo, sabrán que siempre llevaban a una bailarina de bodypainting que se llamaba Nati. Bueno, se llama Nati. Y, bueno, pues yo sé que ya era maquilladora y demás, pero bueno, Estravaganza dejó de tocar y la dejé de ver. Y, pues, ella iba de maquilladora y la verdad es que para mí fue un reencuentro súper bonito. Porque además me pareció curioso el hecho de que, pues, de conocernos en un campo y luego trabajar juntas. A mí me pareció muy bonito y me hizo mucha, mucha ilusión porque es una profesional tremenda. Trabaja de lujo y, joder, me hizo mucha, mucha ilusión ver a Nati. Y además luego he vuelto a coincidir con ella y seguro que volvemos a coincidir muy, muy, muy pronto. Y, bueno, este es el disco de Burger King que salió con las fotos. La verdad es que Mario se curró un diseño muy guay. A mí me gusta mucho. Lleva fotos fuera, lleva fotos aquí y luego dentro, pues, bueno, las de grupo y las individuales. Fue, ya os digo, un curro que disfruté mucho, me lo pasé muy bien. Y además os recomiendo que los escuchéis si no los conocéis porque es un grupo muy divertido y de vez en cuando, pues, hay que pasarlo. Cerramos el mes de julio con dos conciertos, dos conciertazos que fueron el mismo fin de semana. Uno fue, el primer fue el de Mago de Oz con Devler en Noblejas, un pueblo de Toledo. Que, bueno, siempre ver a Mago mola porque es un fiesta. La verdad es que, aunque no los conozcas, que es raro, o no te guste ni demás, te lo acabas pasando bien porque es fiesta. Y me pareció un conciertazo, la verdad. Me lo pasé genial. Y la verdad es que mola eso de estar haciendo fotos mientras bailas. Y luego Devler dieron un concierto también muy guay. La verdad es que me alegro mucho por ellos porque les conocí hace, creo que dos o tres años. Y cuando empecé a dar la conversación con ellos y demás, sabía que la cosa iba a llevar para adelante por la manera que tienen de pensar, por las influencias que tienen y cómo trabajan, ¿no? Por las ganas, el esfuerzo y sacrificio que ponen en todo lo que hacen. Y la verdad es que dieron un concierto muy guay. Calentaron para Mago muy, muy, muy bien. Bueno, luego el día siguiente, creo que era el día siguiente, fue el Granito Rock. Un festival de Villalba, un pueblo de Madrid, gratuito, que se lleva haciendo ya muchísimos años. Donde suelen tocar bandas que salen de concurso, bandas locales. Y luego alguna banda de fuera de Madrid. Y luego suelen traer un cabeza de cartel internacional. Y bueno, este año venían mis sueco favoritas, que eran Amara. Y bueno, pues estuve haciendo fotos durante todo el concierto. La verdad es que quería aprovechar, porque sé que el Granito Rock suele llevar buenas luces. Lo que pasa es que bueno, este año lo cambiaron un poco, el extranjero lo pusieron más alto, pusieron una pasarela y solo había un foco central que alumbraba la pasarela. Entonces, bueno, pues fue un poco complicado. Pero saqué fotos que para mí se quedaron guardadas, porque me gustan mucho. Especialmente pude hacer de su batería, ¿vale? Morten, que me gusta mucho hacer fotos de baterías. Supongo que es porque es difícil. No suelen estar accesibles, suelen estar al fondo. Y aquí, al poderme subir al escenario y demás, tuve mucho mejor acceso a él. Y creo que hice las fotos favoritas que tengo de batería hasta ahora. Después, ya en agosto, hice una sesión nueva de colaboración con Kenzi, vocalista del grupo Megara, un grupo de aquí de Madrid, que os recomiendo mucho que escuchéis. Estuve trabajando con Inés, ¿vale? Con Sufi Makeup. Que hicimos una parte no de belleza, porque no es belleza como tal, pero como un poco más normal, vamos a dejarla ahí. Jugando con el tema de los tonos rosas y negros por el pelo que lleva ella. Y luego hicimos una parte más oscuría. Yo tenía claro que le quería pintar una cruz invertida en todo el cuerpo, así que eso hicimos. Y de hecho, una de esas fotos fue utilizada para los carteles del concierto que yo me mandé en noviembre. Así que os dejo para aquí alguna foto y espero que les guste. Luego también ese mes me llegó uno de los trabajos más importantes que he hecho este año, con una de las bandas con las que yo he crecido. No me llamaron, no lo saben, pero yo estaba súper emocionada, porque cuando Mago de Oz te dice que va a hacer algo especial que no ha hecho nunca, que es un concierto con Orquesta Sinfónica en México para miles de personas que lo van a grabar en DVD y demás y quieren que tú les hagas el cartel, dices, wow. Por un lado te emociona mucho porque dices, joder, es que es una banda con la que yo he crecido que cuando era pequeña yo me los ponía. Mi primer concierto fue Mago de Oz y ahora vas a trabajar para ellos. Por un lado mola, pero por otro dices, joder, qué presión, ¿no? Porque es un grupo que trabaja a unos niveles muy altos y obviamente requiere de su exigencia. Se ven algo que me encantó, que era hacer algo un poco oscurete y demás y al final resultó este cartel, ¿vale? Trabajamos con el modelo Fede López y luego Paula Pizarro se encargó del maquillaje y la verdad es que es un curro que me sirvió muchísimo. No solo a nivel de porfolio, de ir a trabajar con Mago y Oz, etcétera, etcétera, sino que para mí fue todo un reto. Yo, si veis mis trabajos, no estoy acostumbrada a hacer fotomontaje y esto tenía que ser fotomontaje. Entonces, la idea más estaba clara, pero bueno, la verdad es que tuve bastante vía libre a nivel de tonos y demás, de si quería dar algún tipo de efecto, etcétera. Y entonces fue un curro que yo dije esto, lo tengo que sacar. Y al final pues aprendí. Había cosas que no tenía muy claro cómo hacer y demás y las hice. Al final fue un curro que me sirvió a mí mucho para aprender y para demostrarme a mí misma que soy capaz de ciertas cosas que pensaba que no. Es un curro con el que estoy muy contenta, ellos también quedaron contentos, así que todos contentos. Después, en septiembre, volví a estar con Mago y Oz en las fiestas de Móstoles que tocaban junto a Devleth. Y por aquí os dejo alguna foto del concierto de Azuques. En septiembre subí a Asturias con la banda Last Days of Eden. La verdad es que contactaron conmigo para hacer una sesión de promo porque habían cambiado algunos miembros del grupo, etcétera, y necesitaban una imagen más reciente. Porque, de verdad, yo ya se lo dije en su día y se lo voy a decir después y se lo digo ahora. Muchísimas gracias por tratarme tan bien. Tengo que darle especialmente las gracias a Dani y a Dani porque fue con los que más estuve. Porque me han tratado súper bien, me sobrealimentaron, de verdad. En Asturias se come muchísimo, aunque todo delicioso, tengo que decirlo. Pero, joder, nunca había ido a Asturias, me encantó. Y ellos, de verdad, me encantó el gente, todo el mundo. Luego con el grupo me lo pasé muy bien. Conocimos sitios increíbles, no sé, ellos a lo mejor están acostumbrados, pero, wow, para mí fue súper bonito. Sustieron algunos problemas porque teníamos un sitio pensado, pero estaba al lado del mar y cuando fuimos la marea había subido y no podíamos pasar. Así que tuvimos que improvisar. Fue un poco difícil porque, bueno, quien me conoce sabe que tengo migrañas y demás. Y esos días me pillaron muy mal y me mareé mucho, y como súper mareada, así que eran carreteras de montaña, que es todo curvas, curvas, así que fue un poco complicado. Pero cuando llegamos al sitio se me pasó, de verdad. Estuvimos en una playa impresionante, súper bonita, me calé hasta arriba y más. Pero mereció la pena y la verdad es que yo quedé contenta con el resultado y ellos también. De verdad, muchísimas gracias por confiar en mí y espero vernos pronto. Llegamos al último tercio del año, que octubre comienza con un conciertazo, de verdad. Tocaban en Madrid Angra con Alquimia y fue un bolazo. O sea, Alquimia ya los conocía porque, bueno, para quien no lo sepa, es un grupo resumiendo que surgió de la disolución de Avalanche y de Amadeus. Y la verdad es que me gustan mucho porque ambas bandas me encantaban, así que el resultado es increíble, no esperaba menos. Tienen un conciertazo. Ya tuve la oportunidad de verles el mes anterior porque telonearon a Nightwish y, bueno, lo que pasa es que fue un concierto muy cortito, no tuvieron muchos programas de sonido y no se disfrutó muy bien. Pero en la saga de Bad se disfrutó y, de verdad, si tenéis la oportunidad os recomiendo que vayáis a verlo. Y luego tocaron con Angra, que, bueno, conocía algún tema suelto y demás. Y yo sé que son muy buena banda, con muy buenos músicos, pero nunca las había escuchado en exceso y en directo tampoco, por supuesto. Y la verdad es que yo flipé un poco porque me encantó. Además llevan la colaboración de un percusionista que se llama The Rage, que ellos, al ser brasileños, tienen ese rollo de Brasil y que con la colaboración del percusionista se acentúa mucho más y le da al concierto un nivel increíble. La verdad es que fue un comienzo de mes muy, muy, muy bueno. Después estuve en Barcelona. La verdad es que estuve allí una semana de lujo, me trató todo el mundo muy bien. Tengo que dar las gracias desde aquí a todo el mundo que vi esos días, no solo las bandas con las que trabajé, sino gente que coincidí, pues como fue Henry Menacho, de Chronic Producciones, a Irene Serrano, una fotógrafa increíble de conciertos también. Y que, bueno, les vi un ratito y la verdad es que, joder, se agradece mucho cuando la gente te, no sé, vas a su ciudad y haces un esfuerzo por quedar contigo. Trabajé con Edge of Dust, una banda un poco de rollo bótico, sinfónico y demás, con vocalista femenina. Fue una sesión un poco complicada, porque fuimos a un sitio impresionante, la verdad, pero hubo un poco el tema de horario, se nos fue un poco el tiempo, luego acceder no era fácil. Y fuimos a lo alto de una especie de montaña, bueno, una montaña, y hacía mucho aire, con lo cual se volaba todo, daba el sol, hacía frío, entonces todo eso complica mucho una sesión. Pero, bueno, de momento no os puedo enseñar las fotos, ya las publicaron ellos. Después trabajé con un grupo que yo no conocía, pero me encantó, o sea, cuando me escribieron para interesarse por mi trabajo, pues como hago con todos los grupos, cotilleé un poco a ver qué hacían, etc., y dije, joder, aquí hay nivel. Y, bueno, ellos son Astray Valley, desde aquí tengo que darles las gracias a él, porque me lo pasé súper bien con ellos. Yo iba un poco, pues igual, un poco mareada, con tema de migrañas y todo eso, pero me lo pasé muy bien. El camino en coche, fuimos a un sitio espectacular, fue todo un rato de risas, muy random todo, pero pasé muy, muy, muy bien. La sesión, bueno, se nos hizo de noche, así que había una idea inicial que tuvimos que cambiar, pero al final resultó algo que, con lo que yo personalmente estoy bastante contenta, me gusta mucho el resultado, y a ellos también les gustó. Desde aquí, pues darles las gracias, y además desearles mucha suerte para este 2017, porque se van a grabar disco fuera, y yo creo que van a dar que hablar, o por lo menos lo merecen. En Barcelona trabajé con Saddam Lash, una banda impresionante, de verdad. Ellos se denominan como Soundtrack Symphonic Metal, y yo creo que es la mejor descripción que tienen, porque no es un grupo de metal sinfónico al uso, hay un trabajo detrás impresionante, y es un grupo muy diferente, de verdad. Dentro de, si os gusta todo el tema sinfónico y demás, y el mundo de las buenas sonoras, mezclado con metal, pues os va a gustar seguro. Bueno, pues me escribieron para hacer una promo nueva, y la verdad es que hicimos una sesión muy amplia, que dividimos en dos días. Por aquí hago una foto de la primera parte de la sesión, porque el resto todavía no está disponible. Y desde aquí quiero darles las gracias a todo el grupo, porque se portó muy bien conmigo, me lo pasé muy bien. Darles las gracias a Bloody Cat Fotografía, por ayudarme ambos días. Bueno, en octubre también llegó una de las sesiones más importantes que he hecho. Pues hace cuatro años, la banda Camelot, después de un concierto que dieron a los días, me dijo, bueno, la próxima vez que vayamos, haremos una sesión. Y dije, vale, vale. Y bueno, anunciaron fecha, y yo no, obviamente, no es porque no les creyera o algo, es que en cuatro años cambian tanto las cosas, yo he cambiado mucho mi manera de trabajar, y ellos habrán cambiado mi manera de pensar, etc. Lo cual fue muy sorpresa que el mismo día, o al día siguiente de anunciar la fiera española, me escribieron interesándose por una sesión de fotos. Pues yo, pues flipé. En colores, obviamente, porque Camelot es una banda que me encanta, y porque es una banda muy, muy, muy grande, y como comentaba antes con el cartel de Mago de Oz, había que estar a la altura. Entonces, bueno, fue una sesión que antes de hacerse, ya empezó complicándose, porque una semana antes, justo el día anterior de yo irme a Barcelona, se me estropeó el cable sincro de los plazos. Contacté con mi querido Amazon, y pedí un cable sincro, me llegó al día siguiente, y lo pude probar antes de irme a Barcelona, y efectivamente era el cable. Por si acaso me compré un disparador también, y iba perfectamente, así que ahora me fui tranquilamente a Barcelona, y ya al volver, pues lo preparamos todo para la sesión con Camelot. Volví el viernes, y el sábado era la sesión, así que fue todo un poco ahí precipitado, fue una semana súper intensa, y pues nada, desde aquí quiero agradecer a Inés, porque me volvió a ayudar, y también se vino Sergio Culebras, que es guitarrista de Gainsmyself, me ayudó, me vino a recoger, llevamos el equipo, etc., y me ayudaron durante toda la sesión, así que muchas gracias a ellos. Y también tengo que dar las gracias a Paco, que venía con Camelot, y él es de aquí, o sea que hablaba español, y se portó muy bien conmigo, me lo facilitó todo mucho, la comunicación con la banda y demás, así que muy guay, y muy contenta de haber trabajado con ellos. No os puedo enseñar nada todavía, pero bueno, espero que se suban las fotos muy pronto, y ya está. Fue algo muy rápido, la verdad es que tuvimos muy poco tiempo, porque quedamos a una hora, y fue más tarde, pero luego tenían la prueba de sonido, así que, en fin, fue todo muy precipitado, muy junto, y bueno, pero saqué cosas con las que estoy contenta, la verdad, así que espero que os guste. Y bueno, después de la sesión, pues obviamente, concierto, mejor dicho, conciertazo, porque Camelot en directo, son una de las bandas mejores que existen, la verdad, les había visto alguna vez, les vi el año pasado en Londres, bueno, hace cuatro años en España, y el cambio es alucinante, ya sabéis que hace cuatro años, o cinco, encontró Tommy Karek como vocalista, y el nivel al que ha ido creciendo él, es impresionante, a mí me parece que se come el escenario, y son una banda, tanto de manera individual, cada uno en su instrumento, como de manera grupal, impresionante, un concepto de estar arriba, durante todo el bolo, o sea que, impresionante, la verdad es que uno de los mejores conciertos del año, sin duda. Siempre tuve otra sesión genial, de la que estoy muy contenta, la banda canadiense Cobran de Lotus, venía de gira a España, bueno, haciendo un tour europeo, claro, y pasaban por aquí, teloneando a D-Lane, y también tocaban con Evergrey. La idea era inicial, era como lo que os contaba, de Battle Beasts partido, era una sesión intermedia, entre disco y disco, y tanto para la banda, como para su vocalista Cobran Solitario, entonces empezamos el día, a las 9 de la mañana, se vino Inés para maquillar, Suki Makeup, y luego también se vino Bella, la vocalista de Antalgea, se vino conmigo para ayudarme, me echó una mano, y además me tranquilizó mucho, porque yo me estresó mucho, con el tema del tiempo, de no llegar y todo, y ella me tranquilizó, y además me ayudó un montón, como ella también ha sido fotógrafa, entiende mucho, así que muchas gracias, Bella. Y bueno, fue una sesión, que me llamó Fasión muy bien, Cobra es increíblemente maja, tuvo mucha paciencia, porque va a estar a la gente contigo, para hacerte fotos o algo, no sabes cómo va a ser, no influye el tema, de la cultura de cada país, yo no sé cómo es la gente de allí, sus costumbres, etcétera, entonces muchas veces, no sabes cómo comportarte, hay gente que aparentemente, es más seca, pues porque nosotros damos dos besos, y ellos dan la mano, pero no es porque sean más antipáticos, simplemente son culturas diferentes, entonces siempre busco un poco, con qué me encontraré. La verdad es que los mails y demás, tanto ella como su management, fueron increíblemente majos, tenían muchas ganas, de hacer la sesión, y así fue. Y nada, pues a las nueve empezamos, con el maquillaje, y luego le hicimos la sesión a Cobra, la verdad es que, me gustó mucho trabajar con ella, porque aparte de ser un encanto, a nivel fotográfico, a ella le gusta mucho, se lo pasa bien, lo disfruta, y te lo pone muy fácil, entonces, eso se agradece mucho. No os puedo enseñar todavía, ninguna foto, pero, sí que os dejo un poco, de vídeo making up. Después de trabajar con Cobra solo, se unió todo el resto del grupo, e hicimos alguna sesión, de algunas fotos del promo. Igual, tampoco les las puedo enseñar, pero también me lo pasé muy bien, fue algo más corto, porque íbamos un poco más de tiempo, ellos tenían más fotos, tenían entrevistas, etcétera, y aunque ya no se me han pasado, del tiempo que se había puesto, ellos querían hacerse las fotos, y las hicimos, así que muchas gracias desde aquí, a todo el grupo, y a su management, por tratarme tan bien, y por confiar en mi trabajo. Después también en Navidad Hombre, tuvimos lo que yo denominé, porque me dio por ahí, la Swedish Metal Knight, venían de gira, Amaranth, con los toneros, Smash in 2 Pieces, y Sonic Syndicate. Muchos ganas de ver a los tres grupos, porque Sonic Syndicate los seguía, los seguía más antes, lo tengo que reconocer, sobre todo al principio, Smash in 2 Pieces los conocí, porque hace un par de años, vinieron de gira con Amaranth, y me encantan, y bueno, Amaranth, pues ya lo sabéis, que me gustan mucho, así que era un concierto al que había que ir, y sin duda fue un bolazo. Es porque ya en el granito rock, quisimos hacer una sesión de fotos, pero no pudo ser, porque ellos venían de tocar el día anterior, venían sin dormir, y pues no, no era plan. Noviembre lo planeamos, era algo rápido, la verdad, algo sencillo, pero algo que quedara bien. Y bueno, pues hicimos alguna foto, ella se puso su abrigo, y la verdad es que me gustó mucho, y a ella le encantaron las fotos también. Y bueno, luego también pude hacer una sesión muy, muy express, porque fueron, creo que cinco minutos, con Chris Adam. él es el vocalista de Smashing to Prices, y bueno, pues unos días antes le escribí, por si le apetecía, porque ya la había visto hace un par de años, y no sé, es ese tipo de personas que las ves, y te transmiten mucho, y dices, a esta persona le quiero hacer fotos, porque cuentan mucho, con la mirada, con no sé, cuentan mucho, son personas que aunque no abran la boca, dicen mucho, y entonces le escribí, y la verdad es que no me contestó. Pero allí, una vez que estaba con Elise, cuando terminamos de hacer las fotos, empecé a recoger, y se me acercó, y me dijo que sí quería hacerlas en ese momento, y le dije que sí, ya porque yo lo tenía abondado. Y nada, hicimos unas fotos durante cinco minutos, y la verdad es que, para cinco minutos, yo estoy súper contenta, me gusta mucho el que hemos, algo sencillo, pero que yo creo que es efectivo, y espero que te guste. Para estas dos sesiones, tengo que darle las gracias, de nuevo a Bella, por ayudarme, y a Sergio, que me volvió a ayudar, a Sergio Culebras, muchas gracias a los dos, por estar ahí, porque al final, nos lo pasamos bien, y me ayudáis un montón, de verdad. Y bueno, para terminar el año, pues sesiones, con dos grupos, que me encantan, que me gustan mucho, y que además, tengo el honor, de denominar amigos. Por un lado, he trabajado otra vez, con Somas Cure, ya os he hablado de ellos, y es que comparto siempre, muchos videos suyos, porque me gustan mucho. Yo estoy muy contenta, y son de esas cosas, que te hacen sentirte orgulloso, porque les conocí como fan, hace tres años así, que tocaban en un concierto, en una gira con Skundeefe, y los escuché, y me gustaron mucho, luego los escuché en casa, y me gustaron más, y les he ido conociendo, y al final, pues por cosas de la vida, no nos conocimos, y bueno, y ya tuve, la suerte de hacerles fotos, el año pasado, creo que fue, en 2015, después de la salida de Mitos, y bueno, pues este año, sacaba un disco nuevo, y fotos nuevas. De momento, no os puedo enseñar nada, pero, mi recomendación, es que os escuchéis, el disco que va a salir, ya han anunciado alguna fecha, han sacado adelantos, y de verdad, yo he traído el honor, de escuchar el disco entero, y es impresionante. Bueno, desde aquí, quiero darles las gracias a todos, a Chema, a Viti, a Darío, a Álvaro, a Borja, y a Nico, su manager, por, por todo, porque siempre que estoy con ellos, me lo paso súper bien, estamos siempre, de bromas, vacilando, yo me siento súper querida, me, no sé, me lo paso muy bien, de verdad, y un ratillo con los tomas, es, es vida. Por otro lado, para hacer el año, la última sesión que he hecho, ha sido con mis queridos Debler, que este año, vienen, cargados con noticiones, vienen con, un discazo también, bajo el brazo, y vienen, apostando a tope, creo que la única manera, de llegar a algo, es dando, el 200%, puede ser más, y ellos lo están haciendo, y creo que van a tener su recompensa, se están esforzando absolutamente en todo, porque, para mí, un grupo, obviamente tiene que crear buena música, pero le rodean muchas cosas, y luego, lo están mimando todo, y creo que al final, el conjunto, va a ser muy bueno. Y bueno, pues, tampoco os puedo enseñar nada, porque es algo que se está cociendo a fuego lento también, pero, es una sesión, que hemos hecho, complicada, que, va a tener, mucho trabajo de postproducción, y, yo creo que os va a gustar, así que, bueno, tendréis que esperar, un poquito, para verla. hasta aquí mi año, quiero darles las gracias, a todos los que habéis confiado en mi trabajo, a todos los que me habéis ayudado, habéis creído en mí, a todos, muchas, muchas gracias, a los que seguís mis fotos, de verdad, esto, no soy yo sola, sin la gente, aunque sea, un tópico, es verdad, sin la gente, no sería posible, y, el hecho de que yo siga aquí, es porque vosotros confiáis en mí, creéis en mí, y me ayudáis a seguir adelante, así que muchas gracias, y la verdad es que tengo muchas ganas, de que llegue este año, así que, os deseo a todos lo mejor, que, persigáis lo que queréis, que se cumpla todo lo que deséis, y que, sobre todo, pues, mucho metal. Feliz año nuevo a todos.